En una coalición, como una sociedad, como una pareja, como un matrimonio, las dos personas que conviven allí, en este caso en términos políticos, deben sentirse cómodos. Y si un día no se siente cómodo él o ella, en este caso, pues dirán, oye, ¿y por qué no nos buscamos la vida aparte? Pero hoy por hoy reitero, no hay motivos para pensar que uno no pueda seguir sintiéndose cómodo en la coalición de conversación y unión. Además la creo necesaria para Cataluña, sinceramente, hoy por hoy. Ahora sí, a todos y a cada uno de los que somos personas públicas en las que me incluyo, porque es así, tuviesen que ponernos escoltas porque alguien por la calle nos diga algo, pues sería interesante, podríamos crecer en el empleo, aunque fuese a nivel de seguridad privada o a nivel de las fuerzas de seguridad del Estado. Ha habido desorden. Esto lo constata la comisión. No ha habido, no hay indicios de enriquecimiento personal de las personas hasta ahora imputadas. En nuestra opinión, esto tendrá que sustanciarse en sede judicial, comisiones obreras no ha cometido ninguna ilegalidad. Yo creo que el jugador pasa por momentos en los que cuando no está quizá siendo protagonista o disfrutando de este deporte que es el fútbol, pues se te pasa por la cabeza el tomar alguna decisión. Yo soy humano, soy futbolista, llevo sin jugar nueve meses, también se me pasa. No soy una máquina en la que voy a pensar única y exclusivamente en plantearme, decir, no voy a seguir aquí porque quiero seguir aquí, ¿no? Claro que quiero seguir aquí, claro que quiero estar aquí, claro que quiero seguir ganando más títulos. Con el Real Madrid llevo desde que tengo la edad de esos chavales que están aquí enfrente mío también, nueve años. Pero llegará un día también que a lo mejor tengo que tomar alguna decisión. A día de hoy mi objetivo es, otra vez, pelear, luchar y como he comentado antes, jugar todos los días. Y si no lo tuviese claro, lo hubiese cogido desde el mes de septiembre, lo hubiese dicho al presidente que me quiero ir y que quiero salir de aquí sí o sí, o en Navidad. He decidido que quiero formar parte de esta plantilla, he decidido que quiero formar parte de este club muchísimo tiempo y si me vuelve a pasar dentro de tres meses el no jugar, pues si me puedes hacer la pregunta posiblemente te pueda decir que a lo mejor me estoy planteando irme. ¡Gracias!